saludos y desde con este pequeño tutorial vamos a poder es visualizar el deber desde el navegador fight box se puede decir que está formado de dos etapas la primera etapa es poder bajar una plugin al navegador y la segunda es insertar la dirección ip dentro de esta dentro de este plugin como lo hacemos nos vamos a la parte superior derecha y vamos donde dice complemento cuál es el nombre del plugin y está yo puedo colocar aquí y e lo pongo a buscar se va a comenzar a buscar y seleccionó el preferir que se coja el año 2013 hay una versión del año 2013 y le pongo instalar luego de terminar la primera etapa voy es añadir la dirección ip a este plugin recordemos que firefox no trabaja como en el caso de internet flores con active x me voy a herramientas y seleccionó opciones y está aquí yo le voy a añadir yo le voy a poner como tengo en esta imagen que yo ya tengo añadida esta dirección ip ojo con esta parte termina con este es las no va colocar que quiere decir que ustedes van a poner por ejemplo para que te pp en la dirección ip y le ponen añadir de esta forma ustedes cuando ya naveguen cuando llaman naveguen ya van a poder es abrir desde su navegador mócina firefox van a poder es visualizar las cámaras en forma de hermosa como que tuvieran la aplicación bueno espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de suscribirse gracias